Bueno, ya tenemos aquí los coches abiertos, ventilando. Vamos a cambiar el turbo al terreno. Va a ser turbo de geometría invariable, poco variable. Ya tenemos aquí el coche para el turbo y hay novedades en Zumbalacazán. Ya la sabréis, hay novedades. KZ te manda y no vuestra puta banda. Y hasta van a mandar más marcas ahora.